El médico veterinario Víctor Manuel Hernández Rosas presentó una denuncia penal contra el Centro de Control de Asistencia Animal de Silao por el maltrato animal que presuntamente se comete en esa dependencia. En días pasados hizo una denuncia pública sobre las condiciones del centro y evidenció que sacrifican a los perros a palazos. Dijo que como consecuencia fue despedido tras ser hostigado laboralmente con cuatro años laborando en esa institución. El Consejo de Honor y Justicia, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, llevan a cabo una investigación de elementos de policía que participaron el pasado 2 de enero en la revisión de una menor en León. Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, señaló que la administración buscará establecer un protocolo cuando se requiera revisar a menores ante el contexto de violencia que vive el país. En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, más de 90 organizaciones civiles exigieron a las tres naciones cumplir el compromiso asumido en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Estados Unidos cada vez permitirá la entrada de 30.000 migrantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.